hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo unas pequeñas compritas que pues que he realizado con motivo de mi cumpleaños que ha sido estos días y más que nada para comentaros pues nada algo sobre los los troqueles biceta y sobre las compras en amazon lo primero que os quiero enseñar es una carpeta de textura 3d de estas de tim hold de las nuevas al menos nuevas para mí que son mini la verdad es que yo pensaba que eran más grandes y tienen aproximadamente unos 7 centímetros y medio no llega por 11 y algo vale entonces lo que tiene especiales de troquel o tarjeta de textura es que troquel al mismo tiempo que graba seguimos un efecto como este con cartulina metalizada y luego os voy a enseñar mini mini cosa que he hecho para enseñaros cómo se podría aplicar por ejemplo la verdad es que es muy bonita es muy bonito el diseño pero bueno lo he comprado en amazon y lo compré sabéis que en amazon los precios suben y bajan como tres o cuatro veces al día a veces unos céntimos que no es motivo para retrasar una compra pero a veces sí que la diferencia es muy alta de hecho estos estas carpetitas están ahora desde 6 euros y pico 7 hasta 10 euros y pico entonces claro eso es una diferencia para un artículo tan pequeño que tienen las marcas que abusan un poquito vale entonces esto en cuanto a carpeta de textura también me he comprado este abecedario tengo un problema con los abecedarios claramente porque no sé cuántos tengo ya tanto biceta me gusta comprar como pues de aliexpress porque no siempre se puede pagar los precios que se pide por un por un abecedario que sé que hay un aspecto súper bonito puede esto que la cartón pero bueno en fin es mi cumpleaños bueno era vaya ha sido estos días vale entonces este es un troquel más grande vale ese es el tamaño y la verdad es que es yo creo que es demasiado grande tiene una tiene un largo de 35 centímetros con lo cual las tablas de la visión las metáquilatos son muy poquito más grandes y qué es lo que pasa pues que nuestros cartones normalmente tienen un alto y ancho de 35 eso quiere decir que de una tirada normalmente no lo podremos troquelar entero admite bien hasta cartones de 1,5 milímetros los dedos con un detalle tan bueno con tanto detalle no nos quedan bien te dejan cosas sin cortar luego tienes que estar con el puto y no es la idea no es esa la idea es poder troquelar bastante grosor pero pues si queremos mucho pues habrá que pegar dos letras vale vale este es el segundo de los que os enseño otra cosilla que ha caído a ver si encuentro vale es este troquel también para la biceta o bide biceta los ranchitos que es pues un reloj no tiene más lo que la así esto lo hecho en cartón de de 1 1 1 5 milímetros y tiene un ancho el diseño de unos 11 centímetros y medio aproximadamente que está bastante bien y y nada esto es luego es pues customizarlo al gusto se puede cortar así se pueden tintar o podéis cortar varios para dar profundidad también hace las las varitas estas que no son las he puesto pero bueno os hacéis la idea es muy bonito vale y este sí que está muy bien de precio ahora no sé si cuando os pongan los enlaces ya está dando oferta porque ha costado menos de 12 euros que puede ser mucho o poco depende de de la economía de cada uno pero está bien está bien está bien es una cosa que los los visitas van estar en torno a los 18 euros o por ahí entonces pues por eso no lo compraba porque van bajando subiendo los tienes en seguimiento que es lo que quería comentaros también de de amazon vale que tenemos unas extensiones para para el navegador que te avisan cada vez tú te registras si quieres yo no soy registrada pero sí que tengo instalada la aplicación y entonces me informa cuando en un artículo si el precio está más alto más bajo que de costumbre cual ha sido en el periodo de venta del producto el precio máximo y el precio mínimo si estáis con un artículo en seguimiento va muy bien saber si estás pagando de más o muchísimo o es un chollo y por último en cuanto a troqueles os voy a enseñar este hotel que es diseño de prima para sí sí también tamaño biceta vale y hace estos estos engranajes con corazones vale yo lo otro que lado en dorado y en y en plateado para que podáis ver este es hacia arriba para darle más algo más rústico más agresivo y este pues o sea que decir que he puesto la cartulina lo brillante hacia arriba y aquí pues como sube troquelar con lo brillante hacia abajo vale no sé si podéis apreciar que tiene un bordecito pero bueno son cosas de estilo vale qué es lo que pasa con este tipo de troqueles que en cuanto son un poquito detallados y este lo es da muchísimos errores tanto para la cartulina como para el cartón eso ya es cuestión de cada uno para lo que me ha costado que este no lo compran en amazon este lo compré en una tienda alemana que se llama papiria ha sido súper rápido menos de una semana el pago el envío y recepción o sea que muy bien en sentido de hecho pagué más gasto de envío y luego me abonaron una parte por paypal que lo hice por paypal entonces yo tenía muchísimas ganas de ese troquel o sea desde hace años pero pero bueno lo he visto lo tenía seguimiento en amazon nunca estaba a la venta lo vi que de vez en cuando hago la búsqueda lo encontré y me lo compré contenta puse en instagram que sí pero luego después de probarlo pues bueno hay que troquelado muchas piezas en cartón cartón de dos milímetros nada de nada siempre se troquela mejor si cortáis el trocito que vais a o sea por ejemplo si quiero este este incluso si los quiero los cuatro mejor poner el cartón en trocitos funciona mejor que toda una plancha no sé por qué los de dos milímetros fallan un montón los de uno y medio bien y las cartulinas en este caso el más pequeñito me ha costado troquelarlo pero bueno tan fácil como poner en la zona de corte hacia abajo y para darle dos pasadas y ya está pero bueno que lo tengáis en cuenta pues si alguien se anima que sé que alguien me ha preguntado por por instagram donde lo había comprado entiendo que estaba interesada pero al menos si me sigue pues que lo sepa que bueno que no es tan perfecto de hecho eso me ha pasado también con algunos otros toqueles de estos de biceta que si es muy detallado incluso los abecedarios el wordplay por ejemplo por ejemplo el puntito de la i se queda por ahí perdido no sale son unos toqueles que están muy bien pensados pero bueno no son perfectos para lo que valen tenía que ser mucho más este el abecedario que os he enseñado también tiene sus mayúsculas pero está ahora mismo en venta por más de 80 euros como comprenderéis ahí no me llega la locura ni en la economía en fin y nada quería enseñaros vale también las cartulinas unas cartulinas también pille una oferta esta es cartulina de 240 gramos plateada son es tamaño a 6 vale que viene a ser pues la cuarta parte de un folio y pues esto queda muy bien está muy bien y es como os decía aquí mucho brillo tipo espejo y lleva 150 cuadraditos o sea que bueno rectángulos o sea que está genial para yo soy más de dorados ahora a la vejez pero según que toques me gusta también el plateado es muy navideño pero no sólo para navidad también para sabéis que el steampunk mezcla mucho los los tonos metálicos se puede envejecer con tintas con tintas permanentes vale con las distres no consigues hacer nada encima de la superficie vale y entonces nada quería enseñaros lo que he hecho que es un ejemplo de tarjetita utilizando lo que os acabo de enseñar las letras esta es la carpeta 3d y los engranajes pues hasta aquí bueno esquiva también su tarjeta vale he entintado un poquillo porque quedaba demasiado blanca es que la que tenía a mano pues no iba a buscar la negra pues la he puesto así me gusta me gusta mucho las letras o sea esto es cartón gris tal cual sólo con un spray un poquito de nubo súper sencillo en todas las piezas dorado el indian gold creo que es el color vale y queda genial o sea me gusta un montón así que estoy contenta con mi cumpleaños un año más más troqueles más técnicas más posibilidades muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós y y y y y y y